Bueno, aquí nos encontramos en la Casa Campo, La Riosca, adelantando una visita técnica con el equipo de arquitectos e ingenieros. Nos acompaña el inspector de policía. Lamentamos estos hechos ocurridos el pasado fin de semana. Ya las autoridades, la fiscalía está adelantando las investigaciones pertinentes. La administración municipal se va a hacer rodear por parte de la Asociación de Ingenieros de tal manera de determinar si presuntamente ocurrió una falla estructural que originaron el hecho. Pero asimismo, en la Casa Campo encontramos una obra relativamente nueva e inmediatamente procedimos con el inspector urbano a realizar la suspensión de la obra por presuntas infracciones urbanísticas. Ya los propietarios de la Casa Campo tendrán que entrar a determinar si cumplieron el lleno de los requisitos legales, pero al parecer no tienen la licencia de construcción expedida por la juraduría urbana. Por supuesto, la administración municipal va a respetar y garantizar el debido proceso y el derecho a la defensa. El control urbano en la ciudad está céfalo. Lamentablemente recibimos una ciudad que no tenía control urbano. Por eso el alcalde ha dado unas directrices claras y es constituir un equipo interdisciplinario con la Secretaría de Gobierno, Secretaría de Obras Públicas y la Oficina Asesora de Planeación de tal manera de realizar el control urbano en la ciudad de manera permanente. Homologa tu título SENA en Ariandina, Valledupar y C profesional en la U, acreditada más grande del Cesar. Disfruta de hasta 20% de descuento en tu matrícula, horarios flexibles y financiación a tu medida. Porque C nace emprendedor y en Ariandina lideras en tu profesión. Matrículate al 316-822-5403. Aplican términos y condiciones. Vigilada Min Educación.